Bueno, le damos la bienvenida al señor Bobby Barros, el hombre de los pelos de punta. Bueno, a mí me los aclara y me los calma. Muchas gracias, Bobby. Gracias a ti. El estilista de las estrellas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, pero todo el mundo puede lucir bien de acuerdo a tu teoría cuando va a salir de la oficina y sin tener que pasar por la casa ni por la peluquería. ¿No es así? Dime cómo es eso. Bueno, para mí el ingrediente principal es estar motivado. Ok, así es. Nos levantamos el viernes por la mañana, le damos gracias a Dios por el día tan bello que vamos a tener y pensamos, bueno, cuando termine de trabajar quiero salir con mi esposo, mi esposa, mi amiga y no tengo tiempo, un happy hour, y no tengo el tiempo para ir a la casa. Entonces llevas unos elementos que son primordiales para asustir bien en corto tiempo y arreglarte y poder salir a la calle a lo cometido, a lo que tú decías hacer. Y eso se puede hacer desde la oficina salir como si uno fuera Marilín Monroco. Exactamente. Vamos entonces a ver, porque sé que tienes a una modelo y tú lo ilustraste en este video. Adelante, veamos. Como ven, esto es muy rápido. Es envolver todas las puntas del cabello haciendo un enrolado hacia adentro y tapándolo con papel de aluminio. Si se fijan aquí, lo más importante es coger el cabello, la punta hacia adentro, darle una o dos vueltas, taparla con el papel de aluminio y de esta manera ya tenemos toda la cabeza envuelta en aluminio. Entre más papel y aluminio pongamos, tendremos el pelo más ondulado. Entre menos papeles coloquemos, tendremos el pelo con unas ondas más suaves. Todo se lo dejo a tu gusto. Le damos calor a cada pieza y de esta manera estamos dilatando el cabello para que coja el molde deseado. Y le vamos dando uno a uno. El secreto es darle calor y dejarlo enfriarse. Entre más frío esté el cabello, más molde vas a lograr de él. No perdamos el tiempo. En lo que nuestros papeles se nos enfría, vamos a empezar a aplicar rápidamente un poquito de color en los ojos para iluminarlo y hacerlo lucir más de noche y se vea más distinguida y más bonita nuestra modelo. Si se dan cuenta, cuando quieren hacer un maquillaje de día, convertirlo de noche, es oscurecer esta esquina del ojo, aplicándole colores oscuros. Y así le está dando más profundidad para resaltar los ojos. Ahora vamos a poner un poquitico de plush para iluminarle su cara. Afriñarle un poquito su nariz, quitarle un poquitico de la grasa después de un día de trabajo. Y al final ya le colocamos ya un poquitico de brillo en sus labios. Ahora le vamos a soltar su cabello. Es muy importante cepillarlo bien de esta manera para desenredarlo completo. Y le damos la forma que usted desea. En este caso, yo le voy a dejar caer un poquitico el pelo al lado. Le voy a soltar este ángulo de acá y esto se lo voy a dejar hacia atrás. Si desea, se puede aplicar un poquito de spray, de laca, para amortizar su pelo y que le dure. Y mire qué bella ha quedado nuestra modelo. El día de hoy está lista para salir y pasar su buen rato. Entonces, cuéntame y eso cómo es que bien. Y la señora acababa de terminar la oficina, entonces uno va al baño y ¿qué hace? En todo trabajo hay un baño. Así es. Ahí siempre hay un conector eléctrico. Lo más importante, como expliqué, una plancha, unos papeles de aluminio, estar bien motivada, con bastante apuro, te envuelves tu pelo, le das calor, automáticamente ya lo tienes ya todo diseñado, cogiste tu bolsa de maquillaje, oscurece las esquinas del ojo para iluminar el ojo y hacerlo lucir de noche, un poquito de liste, un poquito de perfume, te tiras una pañoleta, te puedes tirar algo por encima, una estolita, algo por arriba, un par de tacones como los tuyos que están siempre espectaculares y nada, la calle. Ok, pero entonces dime cuánto tiempo tengo que pasar entonces en el baño. O la persona que me está mirando, apretándome con la plancha. Toda la presión que tú tengas de querer salir. No, tengo tiempo, sé que tengo una o tengo media hora, pero también estar dentro del baño ese tiempo. No, eso se puede hacer fácil de 15 a 20 minutos. Ah, mira. Porque coges el lado, lo envuelves, le das calor, coges el otro lado, lo envuelves, le das calor y dos atrás, le das los calores. En lo que eso se enfría, activas un poquito tu maquillaje que hiciste por la mañana y ya estás ready para salir. O caminar. Y es una cosa muy rápida y se ve bien la persona. Sin duda. Y no tiene que pasar por la casa porque a veces uno dice que yo no tengo... El tráfico, el tráfico y no se puede, entonces hay que adelantar y hay que hacer el de todo un poquito. Hay que cumplir con la amiga, con el esposo, con la esposa y hay que lucir bien porque ese es el mensaje de hoy. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo. Entonces el mensaje de hoy hay que lucir bien. Bueno, pero mira Bobby, la realidad es que la gente dice yo tengo a los niños, el marido, el supermercado, la casa, la oficina. Yo no tengo tiempo para lucir tan bien como me gustaría. Hay que motivarse. Ok. Cuando tú te motivas buscas el tiempo para tú lucir bien. Bien. Te motivas para tu esposo, tu esposa, para una cámara, para todo. Te tienes que motivar. Y eso es lo que es parte de tu apariencia. Tú sabes que tú vas a desarrollar. Entonces, bueno, pues lo demostraste con la modelo y muchísimas gracias. Ahí está en pantalla y además. Y es muy fácil. Es lo que tú dices, las ganas, la voluntad, el deseo. Es la voluntad, el deseo de hacerlo. Y se puede, pero me encanta la plancha y que hay que llevar la plancha entonces. Sí, sí hay elementos que tienes que tener en la bolsa que son muy importantes. Que siempre tienes que tener un par de tacones, una estolita o una bufandita, tu cajita de maquillaje o tu bolsa de maquillaje y una plancha o una tenaza. Si no quieres hacerlo así, coges la tenaza, te pones un poquitico de vuelta en la punta, te brotas un poco el pelo, un poquito de spray y sales a la calle. Y a la vez que te ves, te sientes motivada tú misma, como te estás viendo. Vamos a ver, vamos a ver, porque ven, Isis, ven para que la gente te vea. Tengo aquí, ven, ven, para que vea. Aquí tenemos a la del, aquí tenemos a la muchacha que me ayuda, mira, y esta es creación de Bobby. Miren, fue bien, ella estaba con unos pelos de punta, y Bobby la agarró y acabó con ella. Ya para la semana que viene tenemos ya la transformación. Así que bueno, te agradecemos, Isis. Sí, ¿qué fue lo que le hiciste? La transformación de Isis la tenemos. No solo había de Isis, pero yo sé que ella es un buen ejemplo. La transformación de la semana que viene de Isis es abismal. Y ahora vamos a mostrarle la semana que viene, cómo ella estaba y cómo está ahora. Exacto, ahí corregimos colores de las raíces con las canas, hicimos iluminaciones, todo en el mismo tiempo, hicimos estilo de acuerdo a su cara. Ahí sí. Y nada, y la van a ver que es una... Bobby se ha dedicado ahora a arreglar y a mejorar los cabellos, como dice él, a todo el grupo técnico que trabaja con Isis. Eso es lo más importante, es que yo tengo que caminar con... No, si ella... Todas ustedes tienen... Ustedes me representan a mí. Entonces, cuando quiera que ustedes vayan, ustedes tienen que lucir bien. No, sin duda. No, él está... Me encanta porque todo el mundo está encantado con Bobby, que lo está transformando. Pero no solamente usted no tiene que trabajar conmigo para que vea la transformación de Bobby. Si no, y ahí está el mejor tip que le ha dado, uno mismo, motivarse, tenerlo en la cartera, meterte en el baño y para el happy agua. Eso es muy importante, tanto para el hombre como para la mujer, para los dos. Porque el hombre tiene que estar motivado también. Si estás casado, voy a ver a mi esposa. Si estás soltero, voy a conquistar a alguien, voy a pasar un buen rato y llevar cosas. Yo siempre tengo en el carro mío, yo tengo un jean, un par de zapatos y una chaqueta. Muy bien. Salgo de mi uniforme, de mi trabajo y estoy apurado, me limpio un poco la cara, si acaso me paso el rastro, me rastro un poquito. Me pongo mi chaqueta, mi jean y salgo y estoy presentable a donde quiera que uno va. No, es una lección, no solamente de belleza, sino también de motivación. Es que la imagen es muy importante. Así es. La imagen te pone arriba o te pone abajo. No hay términos medios. Muchísimas gracias. Gracias, Bobby. No, gracias a ti. Vamos entonces, y le vamos a ir presentando todas las diferentes modelos, del grupo técnico de María Elvira. De María Elvira. Gracias nuevamente. Gracias.